¿Pero no has puesto un mapa nuevo? ¿O son de pago? No, no, es el interior ¡Ah, el interior! ¡Sí, nuevo! ¡Hostias! Que lo tengo en el interior Sí que es nuevo, sí ¡Qué cojones! Hay para abajo también, ¿eh? Una cantarilla ¡Uy! ¡Hostia, qué susto, coño! ¡Ah, pero que se junta con los anteriores, loco! ¡Mira! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Ay! Que me caiga con mi carro y la hostia Pero cambia, ¿eh? Sí cambia Cuidado que las barandillas son bajitas, ¿eh? ¡Ya, ya me he dado cuenta! ¡Casi me caigo! Ya llegó un guapo, casi me veo una hostia como pan Pues aquí hay una mierda ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ah, vale! No, no, que si vosotros ¡Hostia, qué susto, tú! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! ¡Mira! Si no me habéis dejado la enferma Si había cuarenta, la nave Cuarenta cosas ¡Hala! Te hace ruidos y todo ¡Hostia, porque tanto! ¡Mola, eh! Está guay el mapa, ¡mola también, eh! ¡Sí! ¡Alcantarillas! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Bicho, bicho! ¡Bicho ahí al final! Vale, no es un perro de esos Ah, ese no hace nada Cerrado Cerrado, sí, nada ¿Las dos? ¡Pude! Sí, sí Qué rico Hay que ir a ver al perrito ¡Perrito! Este perro no hace nada Mientras no se sienta acorralado Eso es ¡Hostia! Aquí hay una movida esta de pisar Pues, chavales Hasta luego Adiós, Rex ¡Honda! No, 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 no ¡Qué mazo, eh! ¿Qué ha pasado? Está arreglo ¿Qué suena, tío? ¿Que lo has encontrado en la citarra o algo o qué? ¡Es posible! ¿Qué cojones? Estoy más perdido Un cartero en Barcelona, tío Voy a coger esto Uy, ¿y esto se puede coger la radio? Ah, no Pues no es una radio Se dejan los objetos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Por dónde coño ha pedido? Me he cogido otro teletransporte Y ha aparecido aquí ¿Y cómo cojones se va a uno de ahí? Pues yo me voy al TP, eh No, aquí hay otra puerta ¡Ah, hay más! ¡Ah! Está aquí el perro Pero por aquí hemos venido Por aquí hemos venido Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¿Es un enline 2? ¡Ay, qué susto! ¡Coño! Esas son las de antes, claro Esta es por la que hemos venido Pero ¿por qué cerráis? No la cerréis No la cerréis Vamos a entrar por la de emergencia Por la de emergencia, chicos ¿Qué es eso? Voy a dejar esto en la nave Ya que estoy ¿Hola? Anda, mira Y se lo dejan Hola, chavales ¿Me escucháis? ¡Yipi! Aquí está Banten, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Hola, hola, hola ¡Ey, buenas! Cuéntamelo Detrás vuestra Ven, 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 ven ¿Dónde estás? No me jodas Mira, por aquí No, porque vamos con el peluche ¡Opa! ¿Y con el peluchín? Me he cagado Aquí arriba suele haber cosas Aquí arriba suele haber cosas Ah Mira, aquí tengo un volante A ver Mira, aquí había un volante Ah, sí, es verdad ¡Yipi! A ver Lo bueno es que aquí arriba estamos Creo que así Pero A ver Tampoco nos vamos a cantear Yo creo que no, ¿eh? Voy a llevar movidas, ¿eh? No sé Lleven, lleven Hay dos, nada menos ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Yo creo que no se puede hacer nada más Porque faltan las llaves, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿A dónde? A ver Se ha quedado aquí ¡Hala, qué hostia! Sí Menuda hostia guapa, ¿eh? A ver Te diría que nos fuéramos Sí, es que no podemos mirar nada más A ver, ¿qué hora es? No se puede mirar nada más, Héctor Nos tenemos que ir por cojones ¿No haría más puertas ni nada? No Oye, ¿y el yipi lo llevas tú? A chipirla Lo dejo aquí en el suelo Ah, vale, vale ¡Yipi! ¡Yipi! O sea, la verdad es que mola, ¿eh? Sí, mola, sí A ver si está Luis Ángel Esto te puede rayar ¿Cuánto vale esto? A ver 50 Este no me lo vendáis, por favor Lo dejamos Lo dejamos aquí de adorno Mientras nos llegue la pasta no problema Hombre, si no hay más remedio Falta pasta Palazo en la cabeza A ver, qué remedio Vamos, vamos, vamos Que nos vamos Arcado, pilla linterna Pilla linterna Hostia, esperate Viendo Que es probable que lo sustituya al otro Pero no estoy seguro, ¿eh? Yo entiendo que esto sustituya al otro Que no estoy seguro Yo lo veo completamente igual Igual, 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 100% 100% no, pero... Ah, no, no es igual, no es igual No es igual ¿Y cómo subo esto? Imposible subirlo Igual, hostia O encontramos un héroe O no hay tutía Eso es ¡Coño, qué susto! Cuidado, que viene, que viene ¡Ay, ay, que viene! ¡Que viene! ¡Te chupa la cara! El xió puta Vaya ¡Madre mía! ¡Que me chupa la cara! ¡Ay, que me chupa la cara! ¡Ay, que viene! ¡Que viene el monstruo! No tenemos pala Ni nada de nada Nada más que ganas de morirme Me he perdido, sí Aquí está la de emergencia Mira, tengo una llave Ya no hace falta Claro Espérate un segundo Te voy a ver Está chupacar Ah, no, espera, espera Creo que había más chupacar Por aquí, pero espérate Ir dándole al este Como se le caiga a alguien F Mírale Mírale dónde está Hijo de puta Mira, mira Me está diciendo Me está diciendo Que no podemos hacer mucho más ¿Será cabrón? El monstruo Eh, pues sí Pues sí que hay más, eh Sí, pero no sé yo hasta qué punto, eh Eh, puntero láser Vale, bien, bien, bien No, pero ya no hay más ¡Ay, que susto coño el puntero láser! Por aquí, por aquí, por aquí Pasen, pasen Por aquí, por aquí, no sé si hay salida Vale ¡Mira, está pibos! ¿Todos pibos? Sí Sí, sí Pero para allá va a ser difícil ir, eh Boz ¿Dónde está apuntando? Eh, no la veo Hacia allá Espera Que la traigo Hola ¡Quíten, quítense! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahora! ¡No tenemos que ir! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! esta que lleva un brazo. De hecho, voy a tope de objetos. ¿Hay otra torreta allí al fondo? Sí, hay otra torreta. Vete, vete, vete. ¿Puedes pillar objetos? Eh, no. Voy a tope. Joder. Pues yo es que no os vuelvo a meter en el culo. ¿Cuántos huecos tienes, Héctor? Todos, todos. Toma, pilla la tetera. Ahí. Una tetera, una cuchara, y un cucharón, un plato hondo. ¡Mira! ¡Hola, amigo! Este es buena onda, eh, es tonto. Pobrecito. Mira dónde hay una torreta, Héctor. Es torreta-landia, sí. Sí, ha cambiado. ¿Dónde? 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 Aquí abajo, aquí abajo. Ah, sí, coño. Está hablando Arcano desde el más allá, eh. Me cago en la puta. Aguanta, Héctor, baitéalo. Cepillo para el pelo. Ese es el que le viene bien a Héctor. Yo ahora mismo tengo todos los que me hacen. Hay un cepillo ahí, Héctor. Joder, qué pesado. Es el jipi. Que me halle, coño, jipi, ya. No, tío, qué pesado. Toma, coge el cepillo. Déjale que se lo lleve, déjale que se lo lleve. Calle, señora. Había un volante. Se ha quedado atascado ahí, eh. ¿Sí? Pues vale, genial. Lo tienes aquí, el cepillo, mira. Mira, no baja de ahí. Es bobo. Pues vámonos. Cuidado, cuidate, Chile. Va por ti. Ah, sí, hijo de puta. Se ha quedado atascado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Que viene, que viene, que viene. Lo estaba escuchando, eh. Aquí está la torreta. La tocha está aquí. Se ha fulminado hasta el arcano. Está aquí. Sí. Venga, voy yo. Ha muerto, ¿verdad? A ver, apúntame para acá. Joder. Hola. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Vicamen! Joder, chaval. Hostia, esa torreta. Es que estaba... Estaba en todo el medio. Sí, en todo el medio. ¡Hostia, qué guapo! Pues... ¿No son todos iguales? No. ¡Uy, vos! ¡Qué guapo, eh! ¿No son todos iguales? Pensábamos que sí, pero no. Este mola, que te cagas. Claro, pero yo creo que dependerá de la zona. Claro. Parece esto el Dark and Dungeons, este. ¿Cómo se llama? El... Dark and Darker o algo así se llama. Un juego. Sí, algo así. Cojones, me he cagado vivo. Mira. Míralo. Madre mía. Mira quién es. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Arkano? No, 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 no. ¡Qué le pasa al culo! ¡Qué viene, qué viene! ¡Ahí va! Que eso era la salida de emergencia. Pero qué cojones. Pues menos mal. Llega a ser mala y estoy muerto. Qué guapo este mapa me mola, eh. ¿Han muerto los dos? No, ¿verdad? ¿Hector, Arkano? ¿Hector? Hola. ¿Qué bobo? ¿Estás bobo o qué? Hostia, es que me caigo, chaval. ¿Sí? Cuéntame un chiste. Estoy vivo, sí. Madre mía, chaval. Me he cagado mismo, tío. ¿Dónde está? Ah, no. Se ha ido por aquí, eh. Pero por aquí es por donde hay más cosas. Cerrate, cerrate. Cerrate esa puerta. Mira, esta es la buena, Héctor. Vente. Sí, ya. Una polla. No, ya ven yo. Está la buena. Mira, esa de enfrente, la de emergencia, la buena. Prometido, eh. Confía en mí. Pero seguro, seguro 100%. 110%, que es la buena. A ver. Está ahí el bicho, eh. Está ahí. Vámonos, vámonos. Vámonos, cierran las puertas. Se le puede matar con las columnas estas. Se queda tonto. Se queda aquí así, haciéndole imbécil. ¿Ah, sí? Ey, buenas. A ver. Hola, buenas. Bueno, las columnas se quedan pillados. Se queda como haciendo el tonto, sí. Da vueltas, pero súper lento. Sí, no hay nada ahí. Joder, reclú. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres matarme o qué? No, hombre. Hay que saltar. La pasará al infierno. Cualquiera saltar por la isla, ¿sabes? Una polla. ¿Tenéis miedo? Uf. Esto sí que es un parkour. ¿Buen parkour? Dios, que lagazo. Madre mía, voy a un FPS. ¿Qué dice? Bu, pero a un FPS voy. ¿Y por qué puede ser eso? ¿Por qué me está cargando el mapa o algo? Pues no sé, vamos. ¿Por qué? A un FPS voy. Pues mi PC no está... Anda, si no hay nada. Uy, una mierda. ¿Qué cojones? Aquí no hay nada. ¿Qué ruina? Arreglo. Ahora sí. ¡Ahí va! ¡Luis Ángel! Voy a un FPS. Ahora sí que voy a un FPS, Héctor. Baje, baje por aquí, baje. ¡Baje, baje! Ahí hay una torre. ¡Madre, los FPS! ¡Pero qué huevas! Ya, ya lo sé. No tengo... No tengo... ¿Qué? ¡Hala, con ataúdes y todo! Pero qué huevos. No tengo linterna, tío. Se me ha gastado. Me cago en la... Hola, todas las cosas que hay por aquí, ¿no? ¿Qué es esto? ¡El peluche de Luis Ángel! ¡Qué guapo! Me estoy dejando guiar. ¡Adiós! Otro de estos. No puedo. Imposible. ¡Hostias! ¡Era una mini brava! ¿Será buena o no? ¿Será buena o no? ¿Será buena o no? ¡Me la voy a jugar! ¿Dónde estoy? No es el de la valla. No es el de la valla. Este hay que tirar para atrás. Es para acá. ¡Oh! ¡Están hablando los bichos! ¡Pelota automático! La nave partida. Regresa rápidamente. ¡Guau, chaval! ¡Deténganla! ¡Aaah! ¿Están vivos? ¿Están muertos o...? ¿Esto? ¿Qué hago? ¿Le hago TP? ¡Estoy arriba! ¡Ah! ¡Que estás arriba! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Esto! ¡Dale, dale! ¡Apalanca! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Que viene el bicho! ¡Controlado! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Abrime, abrime, guacho! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Hola! ¡Eso para mí! ¡Mira lo que tengo! Tío, no he cogido nada, tío. Pero es que no encontraba nada. ¡Luis Ángel! ¡Ah! ¡Luis Ángel! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Que Luis Ángel me voy a cagar yo! ¡Sí, a ver! Es que escucha. Y a Reclun no lo ha trincado porque le... No sabes, igual hay que romper el cuello también. ¡De milagro! ¡Vamos a vender, eh! ¡Pero lo tenemos, tío! ¡No nos llega! ¡Vamos a morir! ¡Noooo! ¡Aquí de a morir! ¡Soy joven! ¡Y alocado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta luego! ¡Hola, buenas tardes! Yo creo que... Y mirando bien que tenemos que encontrar una llave para desbloquear la puerta de allí. Ya. ¡Qué bueno! A ver, aquí está abierta. Igual está cerrado. Está abierta, está. ¡Tre, que, que, que! ¡Eh! Un Bipaporus. ¡Un Bipaporus! Un Bipaporus. ¿Cómo que un Bipaporus? ¡Eh! Un frasco. Un frasquito. El Bipaporus, toma. ¿Qué Bipaporus? Pero si esto es un pulpo, ¿no? Que me ponen el suero en el nombre. Pero te chupan. ¡Jamis Plus! Pues eso, Bipaporus. ¡Eh! ¡Ya! ¿Hacabado esto? Por ese lado, sí. Para otro lado. No, ahí. ¡Otra merda de mapa, joder! Pues no podemos hacer nada. ¡Ah! Pues muy bien. ¿Esta llave? Pues muy bien. Pues es por la de emergencia. Tenemos que ir por la salida. Vamos a entrar por la de emergencia, sí. Y la de emergencia, ¿cómo accedemos? Si no se puede, ¿no? Esta no se puede, ¿no? No se puede, ¿no? Sí. Por aquí arriba subes al camión cisterna este, pero no sé si se podrá. Me parece a mí que vamos a morir, ¿no? ¡Ah! Me he trochado las piernas. Anda, sí se llega, ¿eh? Sí se llega. Saltando aquí. ¡Ay! ¡Puntita! A esta puntita. Pero no, pero no, no. Le digo desde aquí. Desde ahí, sí, sí, sí. Desde ahí. Desde el camión. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Muy bien, muy bien! Lo suelto aquí. Lo toman por saco. Igual tenía que haber soltado el pus fuera. Lo he soltado fuera. Ya, pero no sé qué vamos a hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? No veo nada, ¿eh? Yo no te llamo loco, Héctor, pero ¿por qué? ¡Qué necesidad! ¡Hostia puta! Si, si podía continuar por ahí para adelante, yo creo. ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Sí. ¡Hostión! Anda, que... ¡Hostia! ¿Es más grande ahora esto o...? Eh, no lo sé. ¡Mira! ¡Igh! ¡Igh de la minita! Pues para adentro. ¡Pero espera, espera, espera! ¡Para adentro! ¡Casi piso la mina! ¡Te lo he dicho! ¡Eh, aturdidora! ¡Me cago en...! ¡Por ahí no! Mira, Reclú, ¿dónde está? ¡Vaya tela! Reclú, deja de ser el tonto, tronco. Ya está ahí. Vale, creo que no ha sido buena idea dividirnos. No, no lo ha sido, la verdad. ¡Que ahí hay un muñeco! ¡Mira, que no lo ven! ¡Ah, sí, sí lo ven! ¡Se ha cagado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, tío, que me mola! ¡Ahí va! ¡Se ha cagado! ¡Anda! ¡Qué guapo! ¡Sí, molan los peluchillos! ¡Dándole clic derecho, Arcano! Porque hay cosas en el suelo que si no le dan, no las ves. De hecho, mira, me acaba... Aquí hay un teleport. Sí, un teleport. ¡Un teleport! ¡Vente, que tengo una llave! ¡Joder, Arcano, no me olvides que esos... ¡Hijo de puta! No ha sido buena idea, ¿eh? Era por aquí, gente. ¡Hostia! Hay algo allá delante. Sí, 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 sí. ¡Arcano, Arcano, Arcano! ¡Ah, mira quién es! ¡Mira quién es! ¡Lo puedes saludar! ¡Se ha ido en el TP! ¡Se ha ido en el TP! ¡No se han dado cuenta de eso! ¡Se ha ido el TP! ¡Pero qué huevos! ¡Anda! ¡Un plumber de estos! ¡Dios! ¡Qué cojones de estos bichos! ¡La verdad que es la guapos! ¡Pare, cuidado, eh! ¡Que puede estar por aquí! ¡Ay, qué susto se ha dado! ¡Yo lo he escuchado hablar! ¡Qué puño susto, colega! ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Estor no gana hoy, eh! ¡Me va a matar! ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué te ha pasado, Héctor? ¡No ganas para susto! ¡Ya! ¡Es que el bicho ha pisado el TP! ¡Les afecta el TP! ¡Yo no sabía eso, eh! ¡Qué puto susto ha dado! ¡Ya lo he visto, ya! ¡No sabía yo que podían pisar los TP los monstruos! ¡Ah, sí! Ahora ya lo sabemos, pa' otra vez ¡Está muy bien porque después cubrí con los TP! ¡Eso, eh! ¡Porque te mueves poco! ¡Ya! ¡Me he dejado el otro! ¡Y te has dejado otro, tío! ¡Que molaba que flipas! ¡El muellín! ¡Era la llave o el otro! ¡Ya, ya! ¡Las tres! ¡Las tres! ¡Ah, está aquí al otro lado, sí! ¡Ah, sí! ¡Mírala, si se la ve! ¡Me la juego! ¡Corred! ¡A correr! ¿Pero sube? ¡Ah, sí que sube, sí! ¿Y si hago así? ¿Cuás? ¿A por quién va? ¿A por mí o a por quién? ¿Areglo? ¡Cuéntamelo! ¿Estoy aquí? ¿Sí? ¿Toma de vivo? Eh, pues estoy de frente a un señor que me está mirando Con cara de... ¿Es José Ángel? No, que me viene a abrazar ¡Hombre! ¡Esto me está hablando! ¡No quiero! ¡No quiero abrazos! ¡Esto me está hablando! ¡No quiero abrazos! ¡No quiero abrazos! ¡No quiero abrazos! ¡Reclu! ¡Cuéntamelo! ¡Sí, pero... ¿Cómo de vivo estás? ¡Muy vivo! ¿Cómo accesible está esto? ¡Está accesible! ¡Lo que pasa que hay aquí uno! ¡Accesible está! ¡Sí, yo tampoco! Yo no sabía que los aceptaba Sí, sí, sí Pero está muy... Pero está muy... Si entramos vamos a morir Pues depende de vuestra habilidad A la hora de esquivar Yo qué sé No tengáis miedo No tengan miedo No tengan miedo Que lo estoy distrayendo No tengan miedo No tengan miedo Es el peluca Mira el peluca Es el peluca Vale, vale, vale Eh, sí ¡Hostia! ¡Y el Rumba! ¡Está el Rumba! ¡Tengan cuidado! Espera, cuidado, cuidado Que hay movida afuera, eh ¿Quién ha cerrado la nave? ¡Abran! Abrimos, abrimos Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Has visto esto, Dani? Peluches ¡Cógelo! ¡Nos vamos! ¡Desgo, malafracas! ¡Ahí está el perro hablando! ¿Qué coño hay afuera ¿Qué coño hay afuera? ¿Es un perro? ¿Es un perro? Sí, sí, sí ¡Adiós! ¡No me jodas, tío! ¡A volar! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo me duele! ¿Qué es esto? ¡Ah, qué mola! ¡Qué guapo! Dark and Dark es este Como se llame ¿Quién anda por aquí? ¡Coño, el altar! ¡Pónganse ahí! ¡Pónganse ahí! A ver ¿Y el novio? A ver, ¿dónde está el novio? Joder, me caso con nadie, macho No me quiere ni Dios Ven, Héctor Yo me caso No tengo anillo ¡Bien! Un cubo de pupete ¿Un cubo de pupete? ¿Pupete? ¿Tienes llave? Abierto ¡Oh! ¿Y por este lado qué hay? No hay nada ¡La llave! ¡La llave! ¡Esto será de verdad! ¡Hola! Yo creo que en estos mapas Siempre son de verdad, ¿no? Sí No hemos entristido Ninguna de mentira Venga, vamos para dentro Venga Oye, ¿se puede tirar la muñeca? ¿Para qué la quiero tirar? A ver, tírala Pero yo igual la pierdo, ¿eh? ¡Tírame la, tírame la! ¡Hostia, la puta! ¿Qué cojones? Eso era un pueblo ¿Cómo lo has tirado? A la Q A ver si va a ser para atraer enemigos o algo ¡Qué puta idea! No sé, pero estoy escuchando una cosa chuga por ahí Sí A ver ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay, José Antonio! ¡Hostias! ¡Un trozo! ¡Que viene Héctor! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Corre! ¡Ah! ¡Me he quedado en su puta madre! Yo le entro No tengo miedo Yo le entro Yo le entro Dame lista, Luis Ángel Le tiro la muñeca a la cara Oye, a lo mejor le se asusta Lo mismo A ver ¿Entramos, a ver? Una, dos y tres ¡Bueno! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Me he dejado tirando! ¡Uy, uy! ¡Pruébo yo! ¡Pruébo las piernas! ¡Pruébo yo! Yo sí que ya no vuelvo a entrar Yo sí Te lo aviso desde hoy ¡Adiós, Héctor! ¡Recuérdame como un héroe! ¡Adiós, guapo! Siempre te recordaremos Mira el puto Luis Ángel Cómo venía, ¿eh? ¡Hostia! ¡Oh! ¿Qué? ¿La qué? ¿El salón del trono? ¿What? ¡Hostia! Ahora sí que me gustaría irme No, pero ¿por dónde era, tío? ¡Bof! ¡No! Sí que hay breas, ¿eh? ¡Retengan la nave! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis por aquí? ¡Rector! ¿Está aburreo? Sí, sí ¡Mira que tengo! ¿Qué tienes? ¡Mira que tengo, Arcano! ¡No digas nada! ¡Abrime, abrime, guacho! ¡Que me come en el culo! ¡Ah! A ver, ¿qué? ¡Mira que tengo! ¿Dónde está? No sé ¡Algo! ¡Una crom! ¡Veo todo muy negro! ¡He encontrado el salón del trono! ¡Ehm! Tiene que valer pasta, ¿eh? ¡Ehm! ¡Hostia! ¡Valor interrogación, tú! ¿Quién está hablando? ¡Mira! ¡Mira el valor! ¡Incalculable! ¡Está muerto, eh! ¡Dani ha muerto! ¡Oh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mira, Rey! ¡Tu corona! Tú para mí eres una princesa sin corona ¡Vaya! Pues toma ¡Vamos a vender al... A ver cómo era, el company, ¿no? ¡Vendo solo la corona! ¡A ver cuánto da, entonces! Company, sí ¡Para, espera! Poner solo la corona y vender A ver cuánto nos dan ¿Cuánto tenemos ahora mismo? ¿Cuánto tenemos? Eh... No lo sé No está pagando el 100%, ¿eh? Está pagando el 70 y pico Teníamos 88 ¿Cuánto hay ahora? Ahora lo pondrá 87 87 Está mal, ¿no? La ha pagado A menos precio, Héctor ¡Subid! ¡Subid! ¡No! ¡Me quedo con el peluche! ¡Vaya tela! ¡Hala! Ni el peluche para vender Ni nada La madre que me parió La madre De verdad ¡Bravo! 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 Aunque me... Marquen copyright No da igual Madre mía Se fue para el pozo ¿Qué va? ¡Toma, toma! Aplaudo con una llave En la mano No, no sé No te veo aplaudir Espera, espera, espera Mira ¿Ah, sí? ¡Bravo! ¡Temendo game play! ¡Bravo! Gracias por ver el video.